Pedro Gallese, Alexander Callens y jugadores de la selección peruana y reacciones brutales tras el empate y partidazo ante Colombia. Así iniciamos con un video más de gol viral, así arrancamos con un video más. Un empate que deja un mal sabor en la boca, pero que nos generaron buenas conclusiones de cara al futuro inmediato, el partido en Quito frente a Ecuador. La selección peruana jugó su mejor partido en las eliminatorias, puso en aprietos a la subcampeona de América y probablemente si Alexander Callens no hubiese salido del campo de juego, un corte en la cabeza, el resultado hubiese sido al final en el Estadio Nacional. Es un punto que nos deja con bronca, seguro todos los jugadores de la blanquirroja pensarán en ello toda esta noche, pero toca voltear la página, mirar lo positivo del partido y plantear robar puntos en el Rodrigo Paz Delgado con la misión de trepar en la tabla de posiciones. No se pudo ganar, lo merecimos pero a veces así es el fútbol. El primer tiempo de la sele fue bueno, Marcos López fue un relojito en la banda izquierda, Fosati acertó con Alex Valera como segundo delantero, peleó todas las pelotas con los zagueros rivales y Sergio Peña tuvo destellos de buen fútbol que se fueron apagando en la segunda etapa. Si analizamos los duelos de la Copa América y los choques previos de eliminatoria con Juan Reynoso, Perú mejoró y mucho al poner a estar enfrente de un equipo de la talla de Colombia. Incluso Valera tuvo un cabezazo sobre los primeros minutos que generó una buena intervención de Camilo Vargas así como el bambino se falló un remate al pegarle por la derecha no estaba bien ubicado. Para el segundo tiempo, con el ingreso de James Rodríguez por Luis Sinisterra, el conjunto de Néstor Lorenzo se acercó a ese equipo de la Copa América. Los cafeteros nos quitaron la pelota pero supo aprovechar su única chance al 68. Tras un pase de Peña, Callens encontró la pelota para poner el 1-0 y hacer estallar a todo un nacional que nunca dejó de alentar. Sin embargo cuando pensábamos que nos íbamos con los tres puntos todo terminó cuesta hacia arriba en un par de minutos. Para los 81, luego de un codazo de Córdoba sobre Callens, el zaguero central fue cambiado, pese a su insistencia de seguir en el campo, por Abram, al igual que se cedieron las modificaciones de Peña por Jean-Pierre Archimbaud y la padula por Brian Reina. Con tres jugadores distintos en cancha, Colombia aprovechó para empatar en un tiro de esquina, centro de James, cabezazo de Durán y gol de Díaz para el empate final en el coloso del José Díaz. El nono incluso tuvo otra mala noticia. Valera terminó sentido y Santiago Ormeño entró por el jugador de Universitario de Deportes. Ya todo estaba definido, ahora toca pensar en Ecuador. Y después de eso caímos en un pequeño pozo y justo en el momento que vienen los tres cambios. Vamos a escuchar a Alexander Carlin. El partido estuvo muy organizado, muy ordenado, cuando teníamos la pelota salíamos muy rápido, teníamos la idea de juego. Creo que en lo que me acuerde nosotros tuvimos más peligro que ellos tuvieron un poco de balón, pero nada, esto es una oportunidad y ellos nos metieron un gol. La idea con ese primer gol también, sobre todo tuyo, felicitaciones por ello a nivel personal y con selección, era tener ese partido de punto de inflexión, ¿no? ¿Crees que todavía es así, que todavía ya empezamos a mirar una selección que ha entendido el sistema, que la ha adaptado de una manera diferente? Sí, la verdad que creo que cada partido no es más fuerte. Se nota mucho la idea, creo que hemos estado muy bien, creo, los 90 minutos. Esto es así, son buenos en la pelota parada también, solo nos ganaron una y metieron gol. Eso fue lo que más nos duele, pero hay que seguir, hay que seguir porque creo que estamos por un buen camino. Son buenos en la pelota parada, pero también se terminan generando los cambios que inevitablemente pueden llevar a desatenciones, ¿no? Ese segundo, ese gol de Colombia podría ser un poco y parte de responsabilidad desde el comando técnico, tal vez. No, yo pienso de que los cambios es para mejorar o para ayudar, no creo que haya sido error de nadie. Ellos también, apenas acabó la primera parte, hicieron 3, 4 cambios, por algo hicieron 3, 4 cambios, porque seguro el otro equipo no se veían bien, pero esto es así. Este fútbol, tuvieron una y ya está. ¿Tú no querías salir? No, no, la verdad que no, no, me fui molesto, pero bueno, esto es así, el doctor decidió y ya está. Ahora se viene a enfrentar a Ecuador en Quito, una plaza difícil, pero en la que hemos podido ya romper una racha negativa. Sí, 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 la verdad que ahora todos los partidos son muy difíciles, ahora hemos jugado contra Colombia, que ha sido finalista en la Copa América y creo que hemos jugado de igual a igual y creo que el equipo está muy bien y ahora recuperar que nos viene un partido fuerte. Este es el equipo que tenemos que mantener entonces, en lo que resta de la eliminatoria, esta actitud, este nivel, este entendimiento. Sí, claro, claro, creo que todos nos pusimos la mochila de que tenemos que trabajar y nada, agradecemos en casa, agradecer a la gente porque sin ustedes creo que no podemos correr como jugamos, ¿no? Listo, gracias Alexander. Bueno, ahí teníamos la declaración de Alexander Callens, evidentemente Callens no quería salir pero no podíamos defender esa jugada de pelota parada con uno menos y termina no siendo Abraham el jugador que participa, la acción es en el primer palo y en el segundo palo donde anticipa Luis Díaz a Marco López. Vamos a escuchar a los jugadores colombianos. Intentamos tener el balón, ser protagonistas, pero creo que ellos también hicieron un buen primer tiempo. Después de ahí creo que tratamos de cogernos confianza, en el segundo tiempo mejoramos mucho y creo que pudimos llegar al empate y queríamos ganarlo, pero bueno, no se pudo, hay que seguir trabajando y pensar en el próximo partido. Ahora, Colombia con este gol también ratifica esa fortaleza que tiene, ¿no? Con el balón detenido y con los goles de cabeza de Luis Díaz que ya son tres en esta al menos eliminatoria. Sí, creo que tenemos una ofensiva muy fuerte, tratamos de ser protagonistas como te decía ahora y tratar de buscar la mayor cantidad de goles que podamos. Hoy en el partido lastimosamente no pudimos anotar, pues no pudimos ganar, pero lo intentamos y eso fue lo importante. Mantiene todavía el invicto Colombia en esta racha de eliminatorias ya con ocho partidos sin conocer derrota, pero ahora le toca a Argentina, ¿no? Un equipo que de hecho le quita ese invicto con Lorenzo también en lo que fue la Copa América. ¿Hay una sensación de revancha en lo que va a ser la próxima fecha? No, creo que vamos a preparar el partido muy bien, a mirar cómo lo podemos plantear de la mejor manera para que a nosotros todo nos salga bien. Es una selección fuerte, es una selección que viene ganando títulos, pero vamos a salir a ser protagonistas como vamos en todos lados e intentar ganar el partido. Listo, muchas gracias. Sí, no, más que fastidiado, más que molesto, triste, ¿no? Triste porque el esfuerzo de todos los compañeros, no queríamos, una vez con el 1-0 los tres puntos los teníamos ahí. Fastidiado en el sentido de que se pudo más, pero a la vez con lo que mostramos hoy sí podemos pelear lo que queda de la eliminatoria. Siguiente pregunta, ovación. Profesor Martín, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches. Hola, Pedro. Lo que viene haciendo está en un gran momento. Pensábamos que con el cambio de él, o sea, lo hicimos convencido y aparte él lo sabe hacer. Sergio estaba cayendo, disminuido físicamente, quedaba en pocos minutos, con él manteníamos la agresividad de la presión. Nada, es un jugador que ya lo teníamos en el radar y nada, ya dató bien al plantel, al grupo y nada. Y lo de Cholo terminó estenuado, cansado y acalambrado. Ahora, si tiene algo más, yo no, por ahora no lo tenemos claro. Hoy por hoy creo que son diferentes situaciones. Vamos a encontrar un Ecuador que ha crecido mucho, que está fuerte en la eliminatoria, con muchos recambios, pero como lo dije hace un momento, estos partidos en este año van a ser bastante duros. Tenemos que robar puntos, tenemos que sumar de a pocos. Eso nos va a mantener con vida para lo que se viene. Última pregunta. Gracias Marco. Profesor Leonardo, ¿cómo le va? Pedro, ¿qué tal? Nicolás Fondo, para Pasión y Fútbol, ¿cómo están? Buenas noches para ambos. Profe, primera consulta para usted, por el trámite del partido y cómo se da hoy, sabemos que Perú hizo un muy buen partido, pero más allá de todo, se buscaba la victoria, ¿no? Creo que en esa jugada del córner viene el gol de Colombia. Yo quería preguntarle, ¿en sí qué le faltó a Perú para llevarse hoy los tres puntos, profe? Más allá de, por ahí, del córner, que se habló bastante del cambio, ¿qué le faltó a Perú? Porque estaba a punto de meterle el segundo gol, y para ti Pedro, hace momentos hablabas que el equipo ha cambiado bastante. ¿Crees que hoy ha sido el mejor partido de Perú en la era Fosati, teniendo en cuenta que es una versión que debe seguir así el equipo para meterse en lo que es el repechaje para buscar el Mundial? Gracias. Te repito, hicimos un gran partido, un excelente partido, en todos los sentidos. Yo creo que lo faltó terminar una jugada, lo faltó la otra, un remate que rebotaba y salía, de repente en otro momento rebota y entra, de repente algún segundito más para definir, pero ya te digo, quedamos con lo más importante que fue en darnos cuenta que podemos, en darnos cuenta que tenemos el camino por delante, que lo podemos revertir, que estamos fuertes, que demostró el equipo mejoría en todos los sentidos. Antes estábamos muy sólidos, lo costaba llegar, hoy fuimos sólidos, llegamos contra una gran selección y en ningún momento fuimos sometidos por el rival, el partido estaba, para mi gusto, estaba totalmente controlado, ellos metiendo manos en cambio, entrando cada vez jugadores más rápidos, pero nosotros siempre estábamos bien parados y bien sólidos, o sea que, y teníamos llegada, teníamos circuitos por el costado, teníamos llegada con Valera y con la Padula, los laterales llegaron permanentes, y bueno, el fútbol a veces te pasa esas cosas, pero nada, a veces pasa que ganás y quedás desconforme, y a veces en este caso empatamos y nos quedamos con ese sabor amargo que teníamos los tres puntos ahí. Yo creo que con lo mostrado hoy día, así se puede competir en esta eliminatoria, mejoramos, mejoramos en todas las líneas, tuvimos más llegada, mantuvimos el orden que partidos anteriores en la Copa América lo habíamos mostrado, y tuvimos más juego, y creo que eso es lo rescatable hoy, duele si el empate, pero como te digo, con este equipo, como se jugó hoy día, si se puede pelear lo que queda la eliminatoria. Así terminamos con un video más de Gol Viral, esperamos te haya gustado, fue justo el empate entre peruanos y colombianos, déjanos tu comentario y nos vemos en la próxima.